Estamos probando el demo del FED 2017 Acá con el amigo de Colombia ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí El juego está increíble El ritmo del partido es el lento que te permite pensar qué es lo que vas a hacer con el balón Y está muy bueno Ya tenemos aquí Superstar El estadio es Neuzone Arena ¿Verdad? Vamos a jugar ahora ¿Qué te está pareciendo ahorita la demo? Me ha gustado bastante el jugador Voy a controlar muy bien el jugador La defensa más sólida Más sólida de antes ¿Las reacciones de los porteros? Muy rápida Muy buena, ¿no? Eso es lo más chévere La reacción a los porteros Reacciona más a los R2 Que mucha gente a veces lo abusa ¿No? Abusa de eso Más que todo cuando juegas en lo online ¿Soy uno de esos causales? ¿Ah? Sí, sí No, es que... No, es que estoy justamente... Probando Qué tal... Este... Sale el... Efectivamente Efectivamente los arqueros Están... Reaccionando bien a los R2 Eso es lo que estaba... Viendo... Estamos jugando ahorita Un Arsenal Francia Lamentablemente no se puede... Bueno, ¿no? No se puede... Lo que es grabar Y... Nada... Estamos aquí jugando Acá tienen los... Los controles... Los controles... Aquí... Vamos 0 a 0... Ok... Los pases ya... O sea... El ritmo del partido... Lento... Este... Ya no ves tanto ping pong... Viste los pases... Lo... Lo... El árbitro... Muy bien... Este... Cobrando la falta por atrás... En... Antes estuve jugando con un amigo español también... Este... Me metió falta por atrás... Y lo... Rápidamente... O sea... El árbitro está muy... Está bien... Estricto... Falta por atrás... Roja... El árbitro está bien... El árbitro está muy bueno... Es... El árbitro está muy bueno... El árbitro está muy mal, pero si se me acaban... ¿Sabes? Me gusta. Once you learn more of the game, you realize how deep it is. Still, no diferencias entre defenders. Aquí Koshelny's strong, when you play in Germany Boateng is very strong. Different defensive defenders. I like when Alexis Sanchez has the ball. ¿Qué te parece? Lo que te parece es que con el lado de Sanchez y con el turismo también Sí He's got a better turn in circles Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya 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 People ask me if the online is going to be worldwide or it's going to be a ring We're still looking at it, I think the, obviously the file chain is going to be worldwide We're not too sure about the online right now Ok I don't know Wait Ok Any information for the come later, not right now Not right now Not right now Not right now A lot of the features that are going to improve become a legend are really based on the gameplay Gameplay improvements that will make the Legend really good Ok Great man I'm just watching you guys play Y bueno, ahí estuvo Mr. Adam Batty Explicando las diferencias que existen Con los jugadores Las velocidades, cuando Alexis Sánchez Tiene el balón, cuando Griezmann Tiene el balón, se ve la diferencia Cómo paran el balón Cómo Reaccionan Y es muy bueno, de verdad que es muy bueno En el tema online Como nos menciona Todavía no está seguro Si va a ser mundial Están viendo eso, todavía no está seguro Tiro libre Lexis, no No, no Lexis Vamos, vamos, vamos Bien la defensa La defensa, muy bien Muy bien centrada No se abre mucho Va cero a cero todavía Quizás cuando agarremos mucho más la onda El juego O no sé Marcar más Pero no Uy, temendo a tajadón Los arqueos están sacando todo Los arqueos están sacando todo Y Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, está muy complicado Ya pasamos No, no, no Pelotas Eso es una Reaccionar más rápido Los defensas de volviéndose Para Pelotas ¿Tú es más rápido que sea gris no? Sí Sí Está bien Para mí está perfecto Atrás tenemos al amigo Roby acá Saludos Ahí está ¿Dónde está Marita? No, no, grabando No, no en vivo Bueno, estamos jugando Va cero a cero Señores Los arqueos están sacando todo La defensa muy bien parada Se disfruta mucho Se disfruta mucho Va de acuerdo a la realidad Los partidos no son como que Como antes que metían Las boliadas Pero Vamos a ver como llega al juego Al juego final Uy, lo que sacó el arqueo Uy, lo que sacó el arqueo Doble reacción del arquero Increíble, ¿verdad? La defensa se replega muy rápido Vamos, vamos, vamos Sí, inmediato No, está muy bueno Vamos, 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 vamos Los regates también están muy buenos Golazo Golazo Tres dedos Ozil Ozil Mexu Ozil Mexu Ozil Mexu Ozil Un golazo Señores Muy buenas sensaciones Muy buenos comentarios De mucha gente La verdad que esto va a estar muy bueno Ustedes lo van a disfrutar Uy, falló la defensa Y el arqueo Le pegó al defensa Le pegó al defensa Uno a uno Bobba Ahí fue Le chocó en la espalda La pelota Vamos, vamos Uno a uno Rapidito Que espataron Vamos, vamos Lo que me fallo, señores Lo que me estoy fallando Vamos a probar Ahora vamos a testear un poco Lo que son los remates Fuera del área Vamos 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 Uno a uno Uno a uno Uno a uno Vamos aquí Muy contentos Tienen la oportunidad De probar el juego Los pases también Están muy buenos De acuerdo a la posición Del jugador Como reciba también Acá tengo que desconectar Uy, se cayó la cámara Vamos Voy a anotar Vamos a ver Está baja la batería Se cae la cámara Acá Ahí está Quien se le gana Quien se esté Como Mira, no 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 Número Uno Y ahora, número uno, ya acá, listo, se había desconectado el control, ahora sí. Muchas gracias, se había desconectado el control, uno a uno, viene el contragolpe, acá viene Welbeck, Welbeck combina ahí, muy bien, muy bien la defensa, vamos a ver, vamos a ver, su batería está baja también, ahí está se va a apagar, estaban desconectados los mandos, bien ahí, casi, vamos, bueno gente, también informarles que no van a soltar otro trailer, o sea, otro trailer, no sé, la gente pensaba que iban a soltar un trailer, solo soltaron hoy día lo que es el teaser, así que, esperemos para estos días, o si no, la Ginz Kong, que suelten el trailer, ¿no? vamos, 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 bien, el arquerito, uno a uno, vamos, 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 roja, 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 vamos a ver ahí, a ver ahí, un silo, uh, ¿Van a darles prepare del videolávito? si, ahi esta el fray de la litro fuera, fuera, fuera bien, ah, la defensa wow me volteo el partido, 2 a 1 contragolpe 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 3 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 3 a 1 ¡Gracias!